El gobernador Guillermo Pedrés concretó la llegada e inicio de operaciones de Microsoft en Sonora al encabezar este jueves la firma de convenio con esta empresa de nivel mundial que albergará su centro de vinculación en el Parque Tecnológico Sonora Soft de este municipio. El mandatario estatal anunció ahí una nueva inversión de 12 millones de pesos adicionales para terminar uno de los edificios del Complejo Tecnológico Sonora Soft además de 15 millones de pesos para la construcción de uno contiguo. El convenio fue firmado por el gobernador Pedrés y Juan Alberto González Esparza, director general de Microsoft en México, en el marco del gran programa de transformación educativa implementado por el gobierno del estado y las acciones de la iniciativa nacional Elevemos México que impulsa Microsoft. Los honorenses nos estamos preparando hacia el futuro, con bases sólidas y con una visión de futuro de nuestros académicos, nuestros empresarios y nuestros industriales. El gobierno del estado reitera por mi conducto el compromiso de seguir invirtiendo los recursos humanos y económicos que sea posible para seguir contribuyendo al desarrollo de la tecnología. Por ello, la firma de este convenio es sin duda alguna una manera inmejorable de unir las potencialidades de ambos sectores para contribuir al bien común. En ese camino estamos y la firma de este valioso instrumento de trabajo constituye un decidido un paso hacia el futuro. Por mi parte, ofrezco seguir colaborando tal como se ha venido haciendo hasta ahora, por el bienestar de todos y cada uno de los honorenses.